Se acaba de firmar la empresa Cerro Vanguardia con el gobierno provincial y bueno, termina con el grupo de empresas que se comprometieron voluntariamente a aportar un porcentaje de sus ventas a un fideicomiso provincial que va a ser destinado en el programa Unirse, que fue creado por el gobierno de la provincia y abarca a todo el sector de la salud y desarrollo social. Faltaba la firma de la empresa minera Cerro Vanguardia instalada en Puerto San Julián que el día jueves pasado no había podido cumplimentarla porque no habían llegado los poderes que facultaban a los firmantes pero cumpliendo el compromiso que habían acordado con su presencia el día jueves hoy se rubricó el acta, por lo tanto todas las mineras que hoy están en explotación en la provincia de Santa Cruz van a ser sus aportes de responsabilidad social empresaria a un fideicomiso constituido para financiar el programa Unirse que ha creado el gobierno de la provincia de Santa Cruz.